Y le queremos decir a la gente, la canción yo la escuché en mi programa y la verdad que llegue, capaz que sea un pupurrí de los veteranos de Malvinas. 36 años de lucha, 36 años de prueba, volver de vuelta en una lucha injusta donde nuestros hermanos, nuestras madres, nuestros seres queridos hoy siguen llorando por esos veteranos de guerra. Y hoy están ellos. Terminaron una guerra en Malvinas y siguen peleando una guerra en nuestra tierra. Y me da vergüenza como argentino que no nos tengamos presentes a los veteranos de guerra, que no nos tengamos presentes a ellos, 36 años. Y Yuyo cantó una canción que emocionó a todos. Escúchenla, esto es para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias Cusi, gracias Tren, gracias a todos. Mil gracias hermanos. Que Dios los bendiga. El 12, el 12 de mayo los espero porque quiero que estén acá para que comportamos esta, esta noche tan importante, Yuyo, entre amigos. Que te puedo decir, que no hayas escuchado, si de la guerra y la paz, de hablar ya se han cansado. Pero igual voy a contar, lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde, de las almas que sangraron. Los he visto el otro día, desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garras. Uno iba pata y palo, al otro le faltaba un brazo, y otro iba de la mano, porque estaba ciego hermano. Pobres en cuerpos y en almas, muchos no tienen laburo, solo el título de héroe es, a vos te parece justo. Nunca más, nunca más esta canción, nunca más, nunca más este dolor. Cuando todo esto pasó, nadie fuera del montón, agitábamos bandera, Argentina con el sol. Pero tienes que saber, que ellos viven otra guerra, la de comer cada día, y vivir, si eso es vida. No he seguido el otro día, desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garras. Con sus ropas desgastadas, han marchado frente al marco, y en su pecho la presión, de esperanzas agotadas. Mientras que el peso del alma, se dobla por la nostalgia, el recuerdo de las vidas, que cayeron en batalla. Nunca más, nunca más esta canción, nunca más, nunca más este dolor. Nunca más, nunca más esta canción, nunca más, nunca más este dolor. Nunca más, nunca más este dolor. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. El calor del Paraná, que espera pica de sueños a Pucay Mientras el río se lleva, tu piso te interviene Yo te invisto en la morada, con camadas y aparejos Y un silbito entre los labios, que te sigue como perro A ver de esa Pucay, te anunca de la piel fuerte La niña ven a lo atiende ¡Sapucay! Ves, llame a la cabellera Una lágrima que evoca en la trenza de su leyenda La vida cambia el mío, me va golpeando a las piedras La niña del agua, ¿quién me deja la cabellera? Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas Hay un alzo en los grabados, en su boca de madera Y te arreglar Y te arreglar Y te arreglar Y te arreglar Cuanto menos lo esperamos Último sapucay de noche, gente ¡Oh, guau! La niña del agua, ¿quién me deja la cabellera? Y te arreglar Una lágrima que evoca en la trenza de su leyenda La vida cambia el mío, me va golpeando a las piedras La niña del agua, ¿quién me deja la cabellera? La verdad Gracias me dice El aplauso para la mujer de la queña A la patrilla de la rueda A todos de la familia que están presentes Gracias Chau, 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 chau Guitarreo Mi deseador Si se casa el cantor Todos juntos, de pie, vamos Calla La vida ¡Viva Nacio Pueblo! ¡El 12 de Mayo! ¡Lo esperamos el 12 de Mayo! ¡El gran recital de Yuyo Gonzalo!